Eres el amor que soñé ¡Rica Arana! ¿Cómo llegaba a quererte así de esa manera? ¿Cómo podría vivir sin ti mi nena? Y yo que vivía soñando por encontrar un amor Hasta que llegaste tú dando mi vida razón Tú te quedaste en mi ser, en cada rincón de mi piel Hice alegría mi vida y deseos de querer Y yo solo pienso en ti, te llevo en mi corazón Eres parte de mi vida, cuando te quiero mi amor En mi hubo tanta tristeza, juré no volver a amar Porque ella estaba perdida, vagando en la soledad Hasta que tú con tus besos, con tu manera de amar Como caída del cielo, me diste felicidad Tú te quedaste mi ser, en cada rincón de mi piel Hice alegría mi vida y deseos de querer Y yo solo pienso en ti, te llevo en mi corazón Eres parte de mi vida, cuando te quiero mi amor Te llenaste de alegría la vida ¡Te quiero! ¡Saxofone! ¡Vámonos! El amor que siempre soñé Eres tú mi vida y mi amor Tú la llama que pudo encender El amor de mi corazón El amor que siempre soñé Eres tú mi vida y mi amor Tú la llama que pudo encender El amor de mi corazón Yo te amaré Siempre seré Y yo te amaré No te fallaré Conoce verdadero amor Revivirse en mil ilusiones El amor que siempre soñé Eres tú mi vida y mi amor Tú la llama que pudo encender El amor de mi corazón El amor que siempre soñé Eres tú mi vida y mi amor Tú la llama que pudo encender El amor de mi corazón Que tiene arena Que tiene arena Por eso Rica arena Yadir, ven, Yadir De ti me enamoré Porque me fuiste en piel Porque nunca me entriste Tú sabías creer El tiempo que pasó Me fue una realidad Y yo te sigo amando Cada día pasiva Por eso ¡Vámonos! ¡Fue tu hermano! ¡Ja, ja, ja! Por eso ¡Vale! ¡Hola, hola, hola! ¡Vale ahí, dale ahí! Me fuiste de mi lado Y yo no sé por qué Sabiendo que te amaba Con amor y con fe Te pido que regreses A mi lado mujer Para vivir de nuevo La realidad de ayer Por eso Nunca te mentí Cuando a tu lado viví Y hoy quiero recordar Que a tu lado fui feliz Por eso Nunca te mentí Cuando a tu lado viví Y hoy quiero recordar Que a tu lado fui feliz ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Dale, Yadir! Tú sabes que sí ¡Que sí, que sí! ¡Coreografía! ¡Rica arena! Lalo, la, lalo, la, la ¡Lalo, la, lo, la, la, la! El baile del pato, macho ¡Radio! Por eso nunca te mentí cuando a tu lado viví y hoy quiero recordar que a tu lado fui feliz Nunca te, nunca te, nunca te, nunca te mentí No puedo olvidarla, no puedo olvidarla, me hace falta su cariño, sin su amor me moriré No puedo olvidarla, no puedo olvidarla, me ha vencido conmigo, sin su amor me moriré ¡Dice así! ¡Sacúdalo que tiene! ¡Arrana! ¿Qué tiene? ¿Qué? ¿Qué tiene? ¡Arrana! ¡Arrana! Nunca encontraré en mi vida otra mujer que me diera su cariño y su amor Su amor Y me hizo comprender que se podía querer y creer completamente su amor Su amor Ay, pero yo le fallé y causé una herida en su corazón y ella de mí se mató Ay, como su brollo Pero yo le fallé y causé una herida en su corazón y ella de mí se mató Y como su brollo ¡Vamos, swing! ¡Ataca! ¡Rica, nena! ¿Dónde está Bati? ¿Dónde está Bati? Bati, Bati ¡Vamos, swing! ¡Rica, nena! ¡Rica, nena! ¡Rica, rica, rica, rica! ¡Vamos, swing! ¡Dice! No puedo, no, no puedo, no puedo olvidar el sabor No puedo, no, no puedo, no puedo olvidar el sabor Dice, yo no puedo olvidarte Ay, si me perdonaras, mi vida sería ahí feliz, 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 feliz ¡Feliz, feliz, 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 mire, 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 Leonardo Criollo. No, López, López. Ah, no, Criollo Criollo. ¡Gracias, gracias! Muchísimas gracias. Adiós, adiós. Bye, bye.